Estamos frente a la Unión Transviaria y Automotor, una verdadera multitud, porque aquí están choferes de Ersa, Coniferal, Aucor, también de Tamse, están todos los choferes del sistema que está paralizado desde hace varios días por este conflicto, todos están reclamando una deuda al sector empresario. Se han reunido aquí frente a la UTA, dicen que a las 13.30 había una audiencia para tratar de resolver el conflicto, pero hasta el momento no tienen ninguna novedad. Y un protagonismo muy importante que han tenido los choferes ha sido también el de muchas esposas de los choferes que en su momento comenzaron esta protesta el día en que se comenzó a protestar frente a la planta de Ersa en el Camino de San Carlos. ¿Están las mujeres? Vamos a ver qué dicen. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es el cuadro de situación? Porque ustedes ya están aguardando que les paguen una deuda y que los choferes vuelvan a trabajar. Sí, la situación no ha cambiado, las empresas no tenemos novedades, siguen en cuarto intermedio, cuarto intermedio y bueno, no han abonado nada, no han puesto ni un peso a las cuentas y siguen pasando los días, siguen pasando los días y la deuda, bueno, como te dije anteriormente, cada vez se hace más grande. Y a todo esto, la situación para ustedes se hace muy complicada porque están realizando una olla popular, también, por cierto, dicen que algunas obras sociales se han cortado. Sí, 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 las obras sociales, como te dije con anterioridad, se cortaron ya hace un tiempo porque, bueno, como te dije, el conflicto viene de hace rato y bueno, y sí, la olla popular es para los compañeros, compañeros que han tenido que pedir plata prestada para venir a la movilización, compañeros que la están pasando mal porque están con carencia de alimentos, así que, bueno, para darles una mano, hemos realizado la olla popular al igual que el día viernes para pasar la malaria. Bueno, casualmente en estudios hay una pregunta, Hernán, que querés trasladar a las esposas de los choferes. Sí, Julio, ¿ellos están protestando entre el gremio o están protestando ante los empresarios solamente? ¿El gremio también es parte del objeto de estas disconformidades que hay por parte de los trabajadores? Bueno, esa es la pregunta que queremos trasladar a los propios choferes, ¿no? Pero la protesta que se escenifica aquí frente al gremio tiene un porqué, tiene una explicación. Sí, sí, básicamente, primero que no tenemos el ámparo del gremio y, bueno, y acá estamos luchando por el sueldo que nos deben, la plata que nos deben, la estamos pasando mal y, bueno, queremos respuestas, queremos plata, es básicamente eso, queremos plata, la estamos pasando muy mal. Vamos a ver, uno de los voceros acaba de terminar una pequeña reunión, por eso estábamos aguardando con las esposas de los choferes. ¿Qué es lo que han decidido? Ustedes están reclamando que las autoridades del gremio al menos den la cara y puedan decirles cómo marchan las negociaciones. Estamos a la incertidumbre de la situación en cuanto a la representación del gremio como en el cuerpo del Ego Dersa y Aucor. Ahí se acercaron a toda la media en general, los compañeros de Conifera, con el conjunto del cuerpo del Ego. La situación es esta, estamos a la incertidumbre, como decía la señora acá, que no sabemos dónde buscar agua en el desierto, estamos en esa situación. Ahora, tenemos ciertas situaciones, más allá de lo que serían las condiciones de trabajo. Hoy tenemos sueldo atrasado, tenemos diferencia, tenemos un aguinaldo que ya se tenía que haber pagado, e incluso el mes de junio, si no me equivoco, sí, más una situación que, bueno, compañeros fuera de convenio, tenemos compañeros despedidos también. Entonces, hay que tratar de, por lo menos, tratar de acomodar esto y llegar a tratar a buen puerto. Como se dice en varios medios, acá no queremos que las empresas se vayan, porque están diciendo que están poniendo los prios de licitación, no lo queremos. Entonces, quiero continuar con eso, ahí le voy a dar la palabra al compañero. Entonces, la situación, Mary y Marcelo, la situación es, estamos en la incertidumbre. No tienen respuesta. Bueno, ¿qué tiene para agregar en torno a esta situación de incertidumbre que están viviendo los chocos? Y lo que tenemos de incertidumbre, que prácticamente hace tres meses que no estamos cobrando el salario, y vemos que nadie nos ha dado ninguna solución. Acá, el intendente debería darle solución, no tan solo a nosotros, sino a la población también, de que hace cuánto tiempo que estamos de paro y ya tendría que haber intimado a las empresas para que prestaran el servicio como corresponde y haberle quitado la licitación. Pero no sé qué hay de por medio para que esto no suceda. Y mientras tanto, nosotros nos están debiendo una cierta cantidad de dinero que excede más de los 100.000 pesos a cada compañero. ¿Se da cuenta? Ahora las propuestas que nos traen es que nos pagan una parte, supuestamente lo que llegó a nuestros oídos, y que levantemos la medida. A nosotros que nos paguen lo que nos corresponde, y recién vamos a levantar la medida. No se levanta hasta que no se pague todo. Exactamente, hasta que no se pague todo. Y después todo el tema de las deudas, obras sociales, el tema de los aportes previsionales, el tema de que hay muchos compañeros que les cuentan impuestos a la ganancia y cuando vos entras en la AFI con tu clave nunca han depositado nada. ¿Me entendés? De descuento de cuotas alimentarias y embargos, y resulta ser que no lo pagan. O sea que esta gente está totalmente fuera de la ley y no sabemos por qué motivo siguen todavía prestando un servicio que prácticamente no lo prestan. Nosotros queremos una solución, y eso es lo que le pedimos al intendente, porque el intendente cuando se postuló un montón de soluciones para el transporte, pero acá nadie pone solución a nada. Nosotros lo que queremos, nosotros lo que queremos es que nos paguen lo que hemos trabajado. Somos un servicio esencial y por lo tanto necesitamos cobrar lo que hemos trabajado, porque acá nosotros nadie nos regala nada. Acá nadie nos regala nada. Entonces necesitamos que el intendente se ponga los pantalones como corresponde, le marque la cancha a ERSA y autobús y a Conifera, a quien sea, y bueno, si se tiene que ir, que se vaya. Si tiene que municipalizar, que lo haga. Perfecto. Un último testimonio, señora. Nosotros queremos hacerle entrega de este petitorio a la prensa, que es un resumen de todo lo que los compañeros están aduciendo, que ante todo queremos, ante la falta de información y la falta de activismo que tenemos de la secretaria general conjuntamente con Pablo Faría, solicitamos en solidaridad al señor secretario general Roberto Fernández de Buenos Aires, un paro para Buenos Aires y para todo el resto del país en solidaridad con Córdoba. No tenemos información a los compañeros, tenemos 35, 38 compañeros fuera de convenio que no los acompañan para nada, compañeros que no les hacen los aportes a las obras sociales, atrasos en los sueldos y nosotros tenemos que subsistir. Ya salimos a trabajar, queremos cobrar lo que nos corresponde. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Lo último, ¿cuáles son los pasos que van a dar? Ahora, vemos una multitud de choferes frente a la sede de la UTA, el paro continúa, había una versión que indicaba que se podían llegar a movilizar a la municipalidad. ¿Hay algo de esto? La movilización que hicimos fue la idea, la idea se dio desde acá, de la puerta del gremio, en conjunto con los compañeros de la Unifederal. La medida no la vamos a levantar hasta que tomen la decisión las bases. No se puede levantar, no se puede levantar hasta un acuerdo con los dirigentes del gremio en conjunto de las bases. Muchas gracias. Cuadro de situación, entonces, frente a la UTA, una multitud de choferes que están realizando este acto frente a la delegación Córdoba de la Unión Transviarias Automatario. Ustedes en estudio. Gracias, Julio. Difícil imaginarse el regreso del transporte urbano de pasajeros con este entorno, ¿no? La cantidad de problemas que se han ido acumulando en las últimas semanas. Nuestro móvil, entonces, las imágenes que llegan desde la calle Vélez Álfila, allí frente a la UTA, ha interrumpido el tránsito.